¿Qué pasa a todos? Soy Adri y estamos en un nuevo vídeo de esta guía de suplementación. Hoy vamos a hablar sobre el CBD y vamos a tratar cuatro puntos principalmente. ¿Qué es? ¿Qué beneficios tiene? ¿Cómo tienes que tomarlo? Y si tiene efectos negativos o secundarios. ¿Qué es el CBD? Básicamente es un cannabinoide que se encarga de regular y equilibrar nuestro sistema endocannabinoide. Y ojo, este CBD se encuentra en la planta del cannabis, pero tranquilos porque no es psicoactivo. Es decir, no nos coloca como por ejemplo si lo hace el THC. Aquí aprovecho para decirte que al final te voy a contar un poco las diferencias entre el CBD y el THC. Así que quédate que va a ser muy interesante. Antes de explicarte qué es el CBD y sus beneficios, tienes que saber que el sistema endocannabinoide es muy importante en nuestro organismo. Porque principalmente está detrás de la alimentación, del sueño, del sistema inmune e incluso del olvido. ¿Tienes Instagram? ¿Tú eres tonto o qué? ¿Cuál es tu Instagram? Tienes calor, ¿eh? Sí, sígueme en Instagram. Los receptores CB1 se encuentran principalmente en nuestro cerebro y los receptores CB2 se encuentran repartidos por todo nuestro cuerpo. Vamos con los beneficios que tiene muchísimos, pero que te voy a resumir y te voy a contar los que son más importantes. El principal efecto que más demostrado está que tiene el CBD sobre nosotros es ayudarnos a regular el estrés y la ansiedad. El CBD también tiene un importante efecto sobre el sueño, pudiendo ayudarte a dormir mejor. Aunque es verdad que aquí también influye bastante el tipo de persona que tú seas. Aprovecho para decirte que si quieres saber cómo mejorar tu calidad de sueño o si tienes problemas a la hora de dormir, te dejo por aquí un vídeo hablando sobre la melatonina que te va a venir genial. Así que vete a verlo, pero después de este vídeo. El CBD también está vinculado con el estado de ánimo, concretamente con la serotonina. Y uno de los beneficios más importantes y que más demostrado está es que tiene un gran efecto en los tratamientos contra la epilepsia. De hecho, hasta el 75% de las personas que fueron tratadas con CBD mejoraron en sus trastornos o procesos de epilepsia. Sobre todo, está muy utilizado en tratamientos de epilepsia infantil. Si es verdad que el CBD todavía está muy, pero que muy poco estudiado para el deporte y el entrenamiento. Aunque es verdad que comienza a haber estudios que demuestran que el CBD podría ayudarnos a reducir las agujetas y el daño muscular y que incluso tiene un gran efecto en la ansiedad de pre-competición. Y finalizando un poco y contándote incluso más beneficios del CBD, hay diversos estudios que demuestran que tiene efectos positivos a la hora de tratar fases degenerativas. Tiene efectos antioxidantes, también antiinflamatorios e incluso ayuda en el tratamiento de las migrañas. Entre muchos otros que si quieres que te cuente, suscríbete por aquí abajo para traerte un segundo vídeo. Conociendo ahora sus beneficios, ¿cómo tienes que tomar el CBD? Lo más habitual es encontrarlo en aceite concentrado sublingual. Este es un aceite que se pone directamente debajo de la lengua y desde ahí el organismo lo absorbe. Aunque es verdad que el CBD se comercializa de muchas formas, entre ellas por ejemplo en cápsulas e incluso en comestibles. La dosis recomendada realmente es la que indica el propio fabricante, debido a que se comercializa de muchas formas diferentes y cada una de ellas tiene una concentración distinta. Pero lo ideal y a modo de recomendación general es empezar con dosis muy bajas, de incluso solo 4 miligramos al día y repartidos en dos tomas. Vamos con lo importante. ¿El CBD tiene efectos negativos o efectos secundarios? Pues no, la verdad es que a día de hoy no hay ningún efecto negativo ni ningún efecto secundario comprobado. Además, tampoco nos genera dependencia ni abstinencia como por ejemplo si lo hace el THC. Pero aquí tengo que puntualizar y sí es muy importante que el CBD que consumamos no supere los 0,03% de THC e incluso lo ideal es que incluya un 0%. Si el porcentaje fuese superior a este 0,03% sí podrían darse efectos secundarios o efectos negativos, pero hay que dejar claro que esto vendría derivado de ese porcentaje precisamente de THC. Esto os lo cuento porque a día de hoy se ha extendido tanto su comercialización en el mercado que muchas empresas comienzan a venderlo con la dosis mínima de CBD. De hecho... Joder... Suscríbete. De hecho, solo añaden el porcentaje mínimo necesario a nivel legal para poder llamarlo y venderlo como CBD. Eso sí, suscríbete a este canal porque próximamente te voy a traer un vídeo hablando sobre los suplementos y sustancias que son ilegales y que están prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje. Así que suscríbete para no perderte ese vídeo.